¡Dos! Hoy es 21 Hoy es 21 de julio Entonces eso significa que en 8 días O sea, una semana Me voy a Argentina a vivir allá 5 meses Porque voy de intercambio de mi escuela Voy a estudiar allá un tiempo 5 meses Entonces, pues sí Muchos de ustedes ya sabían Porque lo mencioné hace ya varios, varios videos Ya tiene bastante que les comenté Pero, pues sí Me voy a ir a Argentina y voy a estar viviendo allá Por lo tanto, no voy a poder estar haciendo videos tan seguido El canal va a funcionar un poquito diferente Pero de verdad espero puedan como entenderme En este momento no les puedo decir así como exactamente Ven que normalmente les digo como Ah, y la próxima semana vamos a tener tal y tal y tal y así, ¿no? Y más o menos les digo como qué va a haber en el canal y así Pero en este momento, de verdad les juro Con lo del viaje a Argentina O sea, he tenido como un montón de gastos Entonces, literal como desde febrero, marzo No he podido comprar muñecas Así, todo lo que les he estado mostrando en el canal estos meses Eran cosas que ya había comprado Y ahorita tengo así meses, meses, meses sin comprar muñecas Entonces, ahorita voy a ver qué hago con mi vida Y con el dinero y con las muñecas Porque acaban de salir la colección de Bullork Y la colección de Freak the Chic De Monster High Entonces, muy probablemente Eso es lo que vamos a tener en el canal En estos próximos meses Además de que no quisiera tener que esperar Hasta que lleguen aquí a México Las nuevas muñecas básicas de Ever After High Entonces, muy probablemente Las voy a comprar a través de internet Probablemente en Amazon Entonces, sí Espero que durante estos meses Podamos tener a Bonnie Blanc A Fable Thorn A... ¿Quién más está? Darling Charming Alistair Wonderland Un montón de personajes nuevos Que todavía no están aquí en México Y que seguramente Como los anteriores Se van a tardar Casi un año en llegar Pero espero que no Pero si no Puedo como conseguirlos Aquí y así Bueno, aquí Pero desde allá Y así Todo Espero poderlas comprar en internet Para poderles ofrecer ese contenido Aunque todavía no hayan llegado a México De todas maneras Les voy a decir Como el precio Y dónde los compré Y etcétera, ¿no? Lo siguiente Es que tengo varios avisos De cosas padres Que van a pasar en el canal En estos meses también Tengo un tutorial Que va a ser un tutorial Doble, padre Muy padre De cómo arreglar A algunas muñecas De Ever After High Pero esta vez No solo el cabello Sino también Arreglar parte de sus accesorios Y hacerles como un poquito Más de detallitos Que sé que varios de ustedes Quieren ver desde hace un montón de tiempo Entonces voy a tener Ese tutorial especial Todavía no les voy a decir Qué muñecas van a hacer Ni nada Pero quiero que estén Como al pendiente de eso Va a ser un video especial Y va a funcionar como Especial Y la otra cosa Es que yo sé que Muchísimos de ustedes Han estado esperando Desde hace millones de años Porque así literal No hay día en mi vida Que yo no vea Que uno de ustedes No me pregunte Así de verdad No hay día en mi vida Las colecciones 2015 Bueno, mis colecciones 2015 De Monster High Y Ever After High Van a salir En estos meses Próximos Dentro de No mucho De hecho ya Ya muy pronto Los vamos a grabar Y espero de verdad Que así Que los esperen Con muchas Muchas más ansias De las que ya Las están esperando Porque queremos hacerlo Como súper especial Para ustedes Y que les guste mucho Y a ver si Si les gusta Como nuestra dinámica Y así Todo lo que vamos a hacer Para las colecciones Entonces Si ya las esperaban Ahora esperen las más Y si no las esperaban Pues ahora ya las pueden esperar Solamente Quiero pedirles Que me Que me den Como tantito Su apoyo Y su Eh Si, más que nada Su apoyo Porque No voy a poder Subir videos tan seguido Entonces Pues sé que a ustedes Les encanta ver Como contenido así Cada semana Pero Estos meses Van a funcionar Un poco diferentes Espero me entiendan Por favor Porque es como Súper importante Para Mí Como persona Como Profesionista Que algún día Deseo ser Creo Como artista Etcétera Entonces Quiero aprovechar Al máximo Estos meses Que voy a estar En Argentina Porque pues Voy allá Para estudiar Más que nada Y también Para conocer A muchos de ustedes Espero Espero de verdad Conocer a varios de ustedes Porque sé que hay muchos Que nos siguen en Argentina Pero pues sí Más que nada Voy a estudiar Entonces Quiero aprovecharlo Al máximo Entonces Les estoy pidiendo Que me den tantito Tantito chance En estos meses Les juro Así de verdad Que en cuanto regrese Va a ser así Como Increíble Porque Vamos a poder tener Muchas más cosas Va a haber mucho más contenido Ya va a volver Como a su Horario regular También de Cada semana Y así También por eso No hemos tenido videos Como Así de ley Cada semana Estos últimos meses Porque he estado Súper ocupada Y súper Gastada Y etc Con todo esto Del viaje Y así Pero Sí De nuevo Les pido Así Me entiendan Por favor Me apoyen Como siempre Lo han hecho Y como sé Que van a seguir Haciéndolo Ustedes saben Así que Los quiero muchísimo Y son una parte Súper Súper importante De mi vida Igual que todas Las personas Que están aquí Conmigo Y que Trabajan conmigo Y que ya Como agradecerles MB Channel